Y bueno, empezando este laboratorio 4, más que todo es un poquito de práctica, pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. ¿Cuál es el objetivo de este laboratorio? Es determinar las pausas, los tipos de enlace que tiene cada sustancia, ya sea al calentar distintas sustancias, ¿no? Es decir, lo que nos importa a nosotros es saber si va a ser enlace covalente o enlace iónico, eso más que todo. Eso lo vamos a determinar con la práctica, ¿no? Otro objetivo sería identificar mediante la conductividad eléctrica cuáles son los enlaces que son electrolitos, ¿no? Eso lo vamos a ver en un video más después. Pero más que todo este laboratorio se trata de saber qué tipo de enlace es la práctica, ¿no? Porque en la teoría, bueno, ustedes no avanzaron en ese tema, ¿no? Pero bueno, pasemos entonces al fundamento teórico. En fundamento teórico hay un montón de conceptos que sinceramente no vale la pena verlos porque ustedes no lo van a avanzar. Ya vi que ustedes saltaron directamente estequiometría, así que esto no va a entrar en su examen. Así que no se preocupen, ¿no? Más que todo son fundamento teórico de enlace iónico y de enlace covalente. Entonces, enlace iónico, ¿qué es un enlace iónico? Es cuando, pongamos acá el manganeso, le va a pasar un, le pasa su electrón al otro elemento para completar la ley del octeto. ¿Qué dice la ley del octeto? Que pueda completar sus ocho electrones. Como en el caso acá, digamos. Estos dos electrones acá le pasó al oxígeno y así obtuvo este de seis electrones en su capa de valencia, llegó a obtener ocho electrones. Y cumple la ley del octeto y este quedó neutro. Eso es más que todo en enlace iónico. Pasemos al enlace covalente. ¿Qué dice el enlace covalente? Dice que van a llegar a compartir. Es decir, el hidrógeno va a llegar a compartir su electrón junto con el otro hidrógeno. En este caso sería hidrógeno cuadrado, digamos. El electrón que tiene el hidrógeno lo va a compartir y se forma una molécula. Pues se encuentra acá, la rayita. Es un enlace covalente. Más que todo esto sería en los no metales. Siempre que sea no metal va a ser enlace covalente porque lleva así hidrógeno al cuadrado, hidrógeno al cuadrado o cualquier otra sustancia así sobre dos. Ahora pasemos a los materiales. Más que todo acá hay unos cuantos, pero vamos a ocupar más. El reactivo va a ser sulfato cúprico, yodo molecular, naftaleno, gasolina y ácido acético. Materiales va a ser vaso precipitado, tubo de ensayo, piseta, gradilla, mechero y equipo de conductividad. Y después de ver toda esta parte teórica vamos a pasar rápidamente a la parte práctica. Es decir, la experiencia uno de la sustancia. ¿En qué consiste esta experiencia uno? Consiste en saber si se vaya a disolver una sustancia. Un claro ejemplo, nosotros le hemos visto esto cuando preparamos cada mañana nuestro café, ¿no? Ustedes, ¿qué es lo que hacen? Vamos a ver, al preparar su café, alguien por favor si puede participar. Agarra un vaso con agua caliente, ¿y qué le echa ahí? Le va a echar el café. El café y el azúcar. Exactamente. Azúcar. Ya, un café y azúcar. Y lo va a diluir, ¿no? Para saber que llega a mezclarse, ¿no? Pero hay sustancias que no se pueden mezclar. Un claro ejemplo sería acá, ¿ya, amor? Si yo voy a mezclar en un vaso precipitado agua con aceite, por más que voy a diluir, nunca se va a mezclar, ¿no? Va a quedar algo así, ¿ya, amor? Abajo el agua y arriba el aceite. En el caso que cuando yo preparo mi café, ustedes sabrán que eso se diluye, ¿no? Se mezcla y se puede tomar, ¿no? Pero hay sustancias que no se pueden hacer diluidas, como en acá. Y para eso vamos a hacer un pequeño video. Por favor, les pido que tomen mucha atención a este video. Porque después de ver este video, vamos a reinar ustedes, juntos conmigo, este cuadro acá. Así que, por favor, les pido de vuelta que miren en este video. En este video hablaremos de las propiedades químicas, el enlace iónico y el enlace covalente. Determinaremos qué sustancias tiene mayor porcentaje de enlace iónico y covalente. Verificaremos el tipo de enlace que predomina en las sustancias mediante su calentamiento. Y vamos a identificar mediante conductividad eléctrica cuáles soluciones tienen electrolitos y cuáles no. Primero, para la práctica de salud, vamos a tener cloruro de sodio, sulfato cúprico, yodo metálico, naftaleno, agua destilada y gasolina. Prepararemos cuatro tubos de ensayo con agua destilada y cuatro con gasolina. Y vamos a preparar dos tubos con cada reactivo que nombré anteriormente. Cloruro de sodio, sulfato cúprico, el yodo metálico y el naftaleno. Ahora lo que haré es trasvasar todo mi disolvente que tiene mi tubo de ensayo a mi tubo de ensayo donde está mi reactivo sólido. Luego voy a agitar y observaré si mi sal se disuelve en el disolvente. En este caso tengo cloruro de sodio con gasolina. Agito un poco y luego observo. Como podemos ver en este caso, el cloruro de sodio es insoluble en gasolina. De la misma forma voy a hacer con el agua destilada. Voy a mezclar mi cloruro de sodio con agua destilada. Voy a proceder a agitar el tubo y luego observaré que en este caso sí es soluble. Así voy a proceder con todos los reactivos que tengo. Voy a mezclar el sulfato cúprico con gasolina, agitaré y observaré. Aquí podemos ver que es insoluble. De la misma forma voy a mezclar mi sulfato cúprico con el agua destilada. Agito y luego observo. En este caso vemos que el sulfato cúprico sí queda disuelto en el agua. Ahora es el turno del yodo metálico. Si ustedes pueden observar, es esa pequeña cantidad de color negro que se encuentra en el fondo del tubo ensayo. Primero lo mezclo con agua destilada. Voy a agitar y voy a observar. Vemos que no ha disuelto en el agua. Se mantiene sólido el yodo metálico. Entonces es insoluble. Ahora lo que haré es mezclarlo con gasolina. Lo agito y puedo ver que queda totalmente disuelto. Entonces mi yodo sí es soluble en gasolina. El siguiente reactivo es el naftaleno. Primero lo voy a mezclar con agua destilada. Voy a agitar y voy a observar a ver si es soluble o no. En este caso vemos que no es soluble en agua. Como pudimos observar, el cloruro de sodio y el sulfato cúprico se disolvieron en agua destilada. Esto me dice que en estos reactivos predomina el enlace iónico. Y el yodo metálico y, como vemos ahorita, el naftaleno se disolvieron en gasolina. Entonces predomina el enlace covalente en estas sustancias. Y bueno, con este video espero que hayan aprendido algo. Así que ustedes, junto conmigo, vamos a rellenar ese pequeño cuadro. En el video que han visto, ¿el cloruro de sodio se disuelve en agua o en gasolina? En agua. En agua, ¿no? Así que voy a poner acá, sí. Si se disuelve en agua, ¿será que se disuelve en gasolina? No. 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 Perfecto, no. Hacemos al siguiente. El sulfato cúprico se disuelve. En agua. ¿En agua? Sí, ¿no? Sí. ¿Y en gasolina? Sí, sí. No. 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 A ver, ponemos acá. En gasolina, no. Perfecto. Ahora, hacemos el siguiente. El yodo, ¿eh? Con gasolina. No. Con gasolina. Con gasolina. Con gasolina. Entonces, no se disuelve en agua, pero este sí se disuelve en gasolina, ¿no? Sí. Pasemos al naftaleno. Bueno, ¿se disuelve en agua o en gasolina? Con gasolina. Gasolina. Entonces, en agua pongo, no. ¿Y en gasolina sería? Sí, ¿no? Sí. Sí. Ahora, ¿qué tipo de enlace es el cloruro de sodio? Iónico valente. Iónico. Ya. Iónico. Iónico. Según el video, dice que es iónico. Siempre que una sustancia se va a disolver en agua, va a ser enlace iónico. Y claramente el video hemos visto en la práctica que sí. Entonces, es enlace iónico. ¿Qué es lo que pasa con el sulfato cúprico? ¿Qué han visto en el video? Es igual iónico. Es igual iónico. Perfecto. Ahora pasemos al yodo. ¿Qué tipo de enlace es? Covalente. 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 Perfecto. Pasemos al siguiente. El naftaleno. Ovalente. 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 Y esta fue la experiencia uno. ¿Alguien tiene alguna duda para que pasemos a la experiencia dos? Ninguna. Muy bien. No, está todo claro. Perfecto. Ninguna. Laboratorio dos. Para hacer el laboratorio dos, lo mismo. Vamos a ver, por favor, la persona que rayó, borrela antes que comencemos a llevar anomalia. Ahora, como les dije, por favor, vamos a mirar este pequeño video y en base al video vamos a rellenar este pequeño cuadro. Así que, por favor, tomen mucha atención a este video. La siguiente experiencia que realizaremos será la de estabilidad térmica. Utilizaremos los mismos reactivos de la anterior experiencia, solo que esta vez los someteremos a un calor. Mientras más soporten sin haber un cambio de fase, significa que más predomina el enlace iónico. La correcta forma de agarrar un tubo de ensayo con las pinzas es la siguiente. No se tiene que hacer ni muy abajo ni al medio, sino en el extremo superior. La inclinación que yo debo darle es de aproximadamente 45 grados. Ahora procederemos a hacer un calentamiento directo en el tubo de ensayo y observaremos si el reactivo, en este caso cloruro de sodio, tiene alta o baja resistencia térmica. Lo que tenemos que observar es que si ocurre o no un cambio de fase, de fase sólida a líquida. Como podemos ver, no ocurrió ningún cambio de fase, entonces decimos que este compuesto tiene alta estabilidad térmica. De la misma manera, vamos a proceder con todos los reactivos. Este es el turno del sulfato cúprico. Vamos a observar si es que ocurre un cambio de fase al someterlo a un calentamiento directo. Como podemos observar, no ocurrió un cambio de fase. Sigue en estado sólido. Ahora es el turno del yodo metálico. En el fondo del tubo de ensayo tenemos una pequeña cantidad de yodo metálico. Observamos que ocurre el proceso de sublimación, el cual es pasar de estado sólido a estado gaseoso sin pasar por el líquido. Esto me indica que tiene baja estabilidad térmica. Ahora es el turno del naphtaleno. Los compuestos que tenían alta estabilidad térmica predominan en el enlace iónico. Y este compuesto y el yodo que tienen baja estabilidad térmica predominan en el enlace covalente. En esta experiencia de conductividad... Y bueno, espero con este video hayan aprendido algo y vamos a reinar este pequeño cuadro. Entonces pasamos acá. El cloruro de sodio, ¿qué estabilidad térmica tiene? ¿Alta o baja? Ahora pasemos al siguiente, que este es el sulfato cúprico. ¿Cuál era su estabilidad térmica? Media. Alta. Alta. En teoría se podría decir que dijo alta, pero hubo un pequeño cambio de estado. O sea, no cambió todo, tampoco voy a decir que no cambió nada. Así que vamos a considerarlo en media. Si alguien considera alta, igual está bien, porque no hubo un cambio de fase, pero hubo un pequeño cambio. Así que le voy a poner media. Pasemos al yodo. ¿Cuál fue su estabilidad térmica? Alta, baja. 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 Muy bien. Y pasemos al último, al naftaleno. ¿Cuál fue su estabilidad térmica? Alta, baja o media. Baja. 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 Perfecto. Baja. Ahora, siempre que tenga estabilidad alta o estabilidad media, va a ser enlace iónico. Ahora, cuando tenga estabilidad baja, va a ser enlace covalente. Con este concepto, cada sustancia, ¿qué tipo de enlace sería? Iónico o covalente. Iónico. 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 Perfecto. Ahora, el siguiente, el sulfato cúplico, ¿qué tipo de enlace sería? Iónico o covalente. Iónico. Iónico. Perfecto. Ahora, pasemos al yodo. ¿Qué tipo de estabilidad tendría? Si es baja, sería covalente. En este caso, sería enlace covalente, ¿no? ¿Y cómo sería con el naftaleno? ¿Qué tipo de enlace tendría? Covalente. 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 Y esta fue la experiencia dos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? Para que pasemos a la experiencia tres. Ya, bueno. Como no existe dudas, vamos a pasar a la experiencia tres. Y va a ser de la misma manera, ¿no? En la experiencia tres tenemos acá la conductividad eléctrica. Es decir, yo voy a poner una sustancia a una conductividad. Y si el foco me va a encender, va a ser, en teoría, si me enciende alto, va a ser o medio o bajo o no me enciende. Entonces, eso se trata de esta experiencia. Vamos a hacer la prueba con sustancia sólida y con sustancia líquida, ¿no? Más que todo, se trata de eso, ¿no? Ahora, después de este pequeño concepto, les pido, por favor, que tomemos mucha atención a este pequeño video. Con este video vamos a rellenar lo mismo. Vamos a rellenar este pequeño cuadro. Así que... Lo voy a... En esta experiencia de conductividad eléctrica, observaremos si las distintas sustancias son conductoras de electricidad. Tenemos un conductivímetro, el cual, para que se prenda el foco, tienen que estar ambos cables unidos, como vemos en este momento. Entonces, vamos a ver si las distintas sustancias, las soluciones que tenemos, son conductoras eléctricas. Comenzaremos con el clúbulo de sodio en estado sólido. Introducimos ambos cables y vemos que no ocurre nada. ¿Por qué? Porque el clúbulo de sodio no conduce la corriente eléctrica en estado sólido. Ahora probamos con agua de grifo. Veremos si es conductora o no. Introducimos ambos filamentos y, si podemos observar, hay una pequeña conducción de corriente. Como vemos, el foco está que se quiere encender. Entonces, es un conductor débil. Ahora probamos con agua destilada y nos damos cuenta que, al sumergir los filamentos, no conduce la corriente eléctrica. Esto se debe a que no contiene electrolitos ni fuertes ni débiles. Probamos ahora con una solución de clúbulo de sodio al 10% masa a masa y vemos que sí es un buen conductor debido a que tiene electrolitos fuertes en solución. Hacemos lo mismo con una solución de naftaleno al 10% masa a masa mezclado con gasolina y vemos que no ocurre absolutamente nada. Entonces, no conduce la electricidad. Ahora tenemos ácido acético glacial, que es un compuesto orgánico y vemos que tampoco es conductor de la electricidad. Y bueno, después de ver este video, vamos a rellenar juntos con ustedes este pequeño cuadro. En el video, cuando metíamos cloruro de sodio, la conductividad era alta, media, baja o nula. Si alguien puede, por favor. Nula. Nula. Así que voy a poner acá una X de nula. Perfecto. Pasemos al agua de grifo. ¿Qué tipo de conductividad eléctrica tenía? Baja. Baja. Baja o media. Tenía baja. Era baja. Casi no alumbrada, pero quería alumbrar. Ahora pasemos al agua destilada. ¿Qué tipo de conductividad tenía? Nula. Nula. Era nula. Perfecto. Pasemos a la solución de cloruro de sodio más agua. ¿Qué tipo de conductividad eléctrica tenía? Alta. 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 Ahora pasemos al naftaleno más la gasolina. ¿Qué tipo de conductividad tenía? Nula. 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 Tenía nula. Ahora pasemos al ácido acético glacial. ¿Qué tipo de conductividad tenía? Nula. 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 Y con esto se ha concluido el laboratorio. Con esto hemos concluido todo el laboratorio. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por favor. Para terminar este laboratorio. Todo claro. Muy bien. Voy a dejar de grabar. Vamos a comenzar. Gracias por ver el video